La infraestructura carretera juega un papel importante en la configuración de los territorios del país, ya que influye en el desarrollo socioeconómico de la población. La ausencia o mala condición de este tipo de infraestructura genera un aislamiento geográfico que repercute en el bienestar de las personas. Por ejemplo, ocasiona mayor dificultad para el intercambio de mercancías, complejiza el abastecimiento de productos básicos de consumo, como acceder a los servicios públicos de salud, educación o a trámites administrativos, como registro de nacimientos o registro de la propiedad. Lo anterior a largo plazo incide en los niveles de pobreza de la población. Por ello, el grado de accesibilidad a carretera pavimentada que publica en esta ocasión el Coneval provee de datos que enriquecen la caracterización geográfica espacial de los territorios y posibilita la exploración de análisis específicos que contribuyen a la toma de decisiones. ¿Qué podemos hacer con estos datos? Identificar zonas más aisladas a escala municipal o regional, factor relevante para la aplicación de programas sociales. Localizar zonas que carecen de carreteras pavimentadas y así programar o diseñar su construcción para incrementar la conectividad de tutorial. Consulta la información del grado de accesibilidad de carretera pavimentada 2020 en la página web del Coneval. Solo tienes que acceder al menú Medición de Pobreza y dar clic en la sección Contexto Territorial. Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval.